¿Dónde está Miguel Te? ¿Qué famos es la gente? ¿Y dónde está Miguel Te? Say, yeah, yeah, yeah ¡Un, dos, tres, go! ¡Franco! ¿Dónde está Miguel Te? ¿Dónde está Miguel Te? Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Masherita, la, 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 la ¿Dónde está Miguel Te? ¿Qué famos es la gente? ¿Y dónde está Miguel Te? Say, yeah, yeah, yeah ¡Un, dos, tres, go! ¡Franco! ¡Franco! ¡Nos está gigante! ¡Nos está gigante! Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Mascherita, la, 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 la ¿Dónde está el migrante? Me famos el atente ¿Y dónde está el migrante? 1, 2, 3, 4 ¿Dónde está el migrante? ¿Dónde está el migrante? Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para, apenas comienza Se cansa, se cansa Mascherita, la, 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 la